¡Suscríbete al canal! El siguiente programa es Clasificación B, acto para mayores de 14 años. El siguiente programa es Clasificación B, acto para mayores de 14 años. Apple TV y así, en fin, una gran cantidad de plataformas por las cuales usted puede estar en sintonía con nosotros, independientemente de que salga del territorio de la República Dominicana, puede seguir contactándonos, puede seguir atento a las informaciones que nosotros podemos compartir con todos ustedes, muy especialmente temas donde nosotros abordamos semana tras semana, que son los temas de migración. Gracias por acompañarnos. Agradecemos mucho a nuestro equipo de trabajo de Luna TV, especialmente a todos los ejecutivos, las personas que están aquí en planta, por las facilidades que nos ofrecen. Gracias por acompañarnos. Ana Victoria, buenas tardes. Buenas tardes, Tacón. Así como tú dices, gracias a Dios una vez más por esta oportunidad que se nos brinda de estar en este día con ustedes. Gracias a los ejecutivos de Luna TV, gracias a todos los técnicos que nos acompañan, gracias al Señor, gracias a Dios por esta oportunidad, ¿verdad? Y más que felices, contentos y agradecidos de estar aquí una vez más para hablar de este tema que, como yo digo, cada vez se torna más interesante. Vamos a hablar de migración y vamos a exponer, vamos a conversar sobre todos los temas que surgen, porque como bien decimos, todos los días hay algo que debatir, todos los días hay algo nuevo y esto está que se mueve, que ahora es así y luego es de otra manera. Entonces, por lo tanto, debemos de estar enterados para nosotros obtener lo que queremos en el ámbito migratorio. A veces no es como la gente se cree, que es un simple formulario, no, va un poquito más allá, porque es una ley. Es una ley que tiene muchísimos capítulos y es una ley complicada, porque no es una ley que se discute en el ámbito nacional. O sea, que tú conoces como artículo, si no es otra ley, la cual tiene muchísimas complicaciones y muchísimas derivaciones y usted a la hora de tramitar cualquier tipo de visa tiene que saber cómo lo va a hacer y cuándo lo puede hacer. Pero sobre todo hacerlo correctamente. Gracias, Tacón, y bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidas y bienvenidos. Así es. Hay que decir que hoy es sábado, sabemos que este programa se transmite, se retransmite en diferido, o sea que posiblemente mañana, en la mañana usted pueda sintonizar este programa, como también en otro momento, pues Luna TV nos facilita la retransmisión de este programa, pero hay que decir que hoy es el desfile de los campeones nacionales águilas y baeñas. Hay que decir que las águilas y baeñas, o República Dominicana, el equipo de República Dominicana, pues no pudo obtener el campeonato de la Serie del Caribe, pero sí llegó hasta la final, sí participó en el último juego. Y nuestros jugadores de la República Dominicana alcanzaron los lauros de la Serie del Caribe como mejor jugador, como mejor manager, y eso nos hace sentir a nosotros triunfadores, campeones, aunque no hayamos alcanzado la corona, y queremos felicitar a nuestros amigos de Puerto Rico, los hermanos de la Isla del Encanto, los representantes del equipo de pelota de Caguas, Puerto Rico, pues fueron los que representaron a Puerto Rico y se alzaron con la corona, por lo que nosotros queremos felicitarles y decirles que nos sentimos contentos y a gustos de que ellos hayan sido los campeones de la Serie del Caribe, primero porque son un muy buen equipo, un buen equipo de pelota, lo demostraron en el terreno de juego, y segundo porque Puerto Rico viene de una situación de calamidad, de calamidad producto de fenómenos atmosféricos, fenómenos naturales, y esto quizás pudo haberle bajado un poco la perspectiva, pero qué bueno que haya sido así, porque ellos evidentemente tienen fe y le están echando ganas a todo lo que hacen, por lo que un aplauso para ese equipo de Puerto Rico que hizo todo lo mejor y todo lo posible por alcanzar la corona, y así lo han hecho, la alcanzaron, y felicitar a las Águilas, felicitar a las Águilas porque hicieron un muy buen trabajo. Y somos subcampeones. Subcampeones de la Serie del Caribe. Hay que ser muy buenos para salir de aquí, de un campeonato nacional, de una serie otoño-invernal de la República Dominicana, para luego al otro día o al día siguiente, sin descansar, tomar un avión para irse entonces al día siguiente, a ir a debatirse en el terreno de juego en Guadalajara, México. O sea, hay que ser muy buenos para, sin tomar ningún respiro, ni un solo respiro, irse entonces a la Serie del Caribe, por lo que es una hazaña inmensa, y nosotros felicitamos también a las Águilas Ibaeñas que fueron a representar a la República Dominicana. Hoy es el desfile de las Águilas Ibaeñas en Santiago de los Caballeros, que es su ciudad, la ciudad de los campeones nacionales. Y bueno, ya el recorrido está hecho, no sé si usted va para el desfile. Pero claro, claro, hay que ir, tenemos que apoyar al equipo. Totalmente. Y esa cita con, mira, en ese sentido nosotros quisiéramos decir que uno se refiere a las Águilas, pero cuando un equipo dominicano está en la Serie del Caribe, señores, no es Águila, no es Licei, no es el escogido, no son las estrellas, ni son los gigantes, es la República Dominicana. Y uno ha visto una serie, a veces yo opino que será por Chercha, porque mucha gente, voy a Puerto Rico, y yo les voy a decir una cosa, felicitamos a Puerto Rico porque hicieron un trabajo encomiable, maravilloso, y ellos ganaron. Pero oíganme, difícilmente un boricua, difícilmente un boricua, donde está su equipo representado, no importa de cuál ciudad sea, de Cagua, de Mayagüez, deje de apoyar a su país. Difícilmente, representando a, cuando un equipo contrario va a representar a Puerto Rico, ellos van a decir, no, yo voy a apoyar a República Dominicana porque no es al equipo que yo pertenezco en Puerto Rico. Pero nada, ganaron ellos, le vamos a felicitar, y quien representó al país fue República Dominicana. Lo más bonito fue esta con que todos vinieron en el mismo avión. O sea, unos que ganaron y otros que perdieron, pero en fin, a eso se va a los Juegos, a ganar o a perder. Hoy nosotros vamos a celebrar en grande, porque nosotros, los aguiluchos, aquí sí ganamos, y bien ganados. Campeones nacionales. Eso sí, estamos felices por eso. Totalmente. Es así. Totalmente. Ahí, entrando en materia migratoria, hay muchas informaciones que queremos compartir con todos ustedes. Pero antes, vamos a ir a un breve contacto con la publicidad, así es que quédese con nosotros, porque en breve retornamos con el contenido de Hablemos de Migración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!